Mira, Contar y Cantar es un trabajo hecho con historia y con música, y música histórica debo decirte, porque se interpretan canciones de la época de la independencia, de la reforma, de la revolución, y va acompañado de una serie de narraciones que van desde la llegada de los españoles hasta la firma de la constitución de 1917. Claro, el evento se llama Dos Siglos, Contar y Cantar, porque enfatizamos más lo que es de la independencia y lo que es de la revolución. Entonces, a través de esas pequeñas cápsulas históricas, de un minutito cada una de las cápsulas, acompañadas por esta música, con Dolores Martínez cantando y con Fernando Davila al piano, espléndido intérprete del piano Fernando, van a poder ustedes hacer un recorrido por estos cuatro siglos realmente, cuatro siglos de historia de nuestro país. Mañana es viernes, viernes 15 a las 5 de la tarde, Sala C en Cintermex, dentro del marco de la Feria Internacional del Libro. Es muy importante darse cuenta de que Fernando Davila hizo una auténtica recreación de estas piezas, no se tocan de manera tradicional ni tampoco con dotaciones folclóricas, sino que se han vertido a los modelos del jazz. Fíjate que a mí me sorprende Fernando, porque la verdad es que cuando él está tocando, por un lado la interpretación, por el otro lado la pieza y por el otro lado los arreglos. Cuando tú estás escuchando los arreglos de Fernando, imagínense ustedes un caballo prieto a sabache en jazz. Ya nada más de entrada eso te sorprende, ahí te das cuenta de la calidad musical que tiene Fernando Davila y que definitivamente es una figura clave dentro de este espectáculo que dura una hora exactamente en este marco de la Feria del Libro. Ustedes ya estuvieron en el Festival de San Pedro, estuvieron en el Aula Magna y ahora por primera vez están en la Feria Internacional del Libro. ¿Qué sigue? Pues mira, también estuvimos en el Festival Santa Lucía, hace poco estuvimos ahí en el Horno 3, en la grúa que está al lado del Horno 3. Y bueno, precisamente es lo que estamos haciendo, estamos buscando espacios para llevar este espectáculo que se nos hace muy padre para toda la familia, porque la pueden venir a disfrutar los niños, las señoras, los señores y demás. Y después de una hora quedarte con ese encanto de la música, de la interpretación, de Dolores cantando, de Fernando tocando y con esas pequeñas dosis de historia, pero también con una profunda reflexión. Con una reflexión al final, por ejemplo, del espectáculo es un cierre muy emotivo, porque es un exhorto, es un llamado a esa parte que todos tenemos de ser buenos mexicanos y de aportar a nuestro país todo lo que sea positivo para el crecimiento de una nación como la nuestra. Entonces, también está matizado con estas dosis de reflexión tan importantes en nuestras épocas. Sergio León, además de que haces un trabajo de narrador, un trabajo actoral en este espectáculo, tú estás desarrollando una línea de investigación vinculada a cuestiones de identidad mexicana. Háblanos un poco al respecto. Sí, para mí es muy importante esa parte, fíjate, que justamente la semana pasada presenté un libro que se llama Nombres de México, ya lo había presentado anteriormente, había tenido la oportunidad de platicar contigo de este libro, que habla de cuáles son los nombres, el origen y el significado de los nombres de nuestro país. Y también, de qué manera están vinculados los nombres de México con los héroes nacionales. De hecho, tengo por ahí una conferencia que ya está hecha, que se llama Los héroes que nos nombran. Porque me di cuenta que muchos de los nombres de los estados de la República Mexicana hacen referencia justamente a los héroes nacionales. Entonces, esa parte nos fortalece como pueblo, nos fortalece como nación, nos identifica y, por supuesto, nos une. Dentro de toda esta línea también de identidad de nuestra nación, estoy buscando también e investigando acerca de lo que es el escudo nacional, la bandera nacional, el himno nacional, que son cosas que tenemos que, o que son los símbolos patrios, que son parte fundamental dentro de esa identidad mexicana. Conocerlas, entenderlas y saber cuál es el significado que tiene cada una de ellas es importantísimo precisamente para generar, dentro de muchas otras cosas, por supuesto, esa unidad nacional que necesitamos como mexicanos.